Un poquito antes de la pandemia, un ciclo escolar trabajando un programa que se llama Programación Neurolingüística, un proyecto, Programación Neurolingüística. ¿En qué consiste? Por medio de modificar nuestros pensamientos, nuestras estructuras de pensamiento y el lenguaje, podemos hacer que un chiquito que desde pequeñito se le hizo creer, por medio de creencias, de que no puede, de que es tonto, de que no tiene la capacidad para realizar algunas situaciones o cosas, y que eso le hace llevar un retroceso en su proceso académico y genera también espacios de violencia dentro y fuera de la escuela, pues estamos trabajando todos los días del ciclo escolar, damos un timbre y todos los maestros paran sus actividades académicas y hacen una programación neurolingüística. Es algo así como cerrar sus ojos, inhalar y exhalar, y se les dan ciertas instrucciones para que ellos vayan cambiando esas creencias, esos chips en el cerebro y por medio de conexiones neuronales, pues esa persona mejora su conducta. Los chiquitines están realizando las programaciones neurolingüísticas en sus casas, entonces ahora que estábamos en pandemia, su servidora, la subdirectora, estaba haciendo a través de Zoom, de la plataforma Zoom, estábamos haciendo programaciones neurolingüísticas con el personal, con los chiquitines y con los padres de familia, y ha dado muy buenos resultados. Son alrededor de 500 alumnos los que tenemos inscritos en 15 grupos y todos lo hacen todos los días del calendario escolar.